Hola, soy TefeCoyoteF1 otra vez y aquí les traigo la segunda parte de mi colección de Transformers y bueno, partiré mostrándole este primero que es Megatron de Transformers Dark of the Moon el clase Voyager y también ahí está el clase Cyberverse este es el grande y este es el chico, también ahí está Snarl de Transformers Cybertron Ledmine de Transformers Cybertron, Cannonball también de Transformers Cybertron y este es el equipo Minicon de Transformers Cybertron que según la serie acompaña a los Autobots en su aventura también ahí está Air Raid de Dark of the Moon Searchlight de Transformers Power Core Combiner que es el único de esa línea que a mí me gusta Cyclonus de Transformers Armada Ironhide de Transformers Hunt for the Decepticons hasta ahora tengo este de Hands for the Decepticons trataré de comprar otro de esta misma línea Breakdown de Transformers Cybertron Megatron, Megatron clase Voyager de Revenge of the Fallen Blur de Transformers Animated que es exageradamente grande un Deluxe exageradamente grande porque alcanza más a un Voyager que a un Deluxe y este, estos dos son, son mis Optimus son los más grandes de mi colección hasta ahora son la figura más grande de mi colección y son los dos únicos clases de líder que tengo hasta ahora por ejemplo ahí está Nightwatch Optimus Prime de la película 2007 de la sublinea All Spark Power y este es mi Optimus Prime favorito y además mi figura favorita de la colección que es Optimus Prime de Transformers Cybertron bueno esta ha sido la segunda parte nos vemos en la tercera chao que estén todos bien